¿Qué es lo más importante de un congreso como este? Lo más importante de un congreso como este son las interacciones que se generan. Ya empiezan a conversar mucho más académico con productores, productores, con prestadores de servicios, con nuevos productos y cosas de poder aumentar la caja de herramientas que tienen para infectar la caligiosi. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, yo creo que lo que viene ahora es trabajar en conjunto. Hay distintas iniciativas que tienen Intesal a través de otras organizaciones en el cual se van a seguir generando reuniones en conjunto. Esperamos nosotros, por ejemplo, en el próximo congreso que va a organizar Intesal, que va a ser el Mundial de Agricultura, también tener un workshop de Sea Lice en él donde podamos una vez más mostrar al mundo lo que Chile y la Ciencia de Agricultura en especial hacen investigación. Es importante porque necesitamos tener la actualidad acerca de las investigaciones que se están realizando para la toma de decisiones informadas en base a ciencia y de esa manera proteger tanto las moléculas que estamos utilizando, lograr la sostenibilidad, etc. Así que es importante que la gente se actualice los conocimientos que se están generando día a día. Es una excelente instancia de triangulación entre la academia, la industria y las autoridades porque si te fijaste los participantes son de los tres grupos y da la oportunidad de poder colaborar dentro de estas mismas conversaciones que se generan en los pasillos, de poder colaborar entre las empresas. Así que es una excelente instancia para poder tener esta vinculación en el medio. Bueno, en el laboratorio encontramos varias especies de bacterias, dentro de ellas Bacillus, que tienen propiedades prometedoras y una de ellas se utilizó como probiótico de manera esporulada. Es capaz de modular la microbiota hacia un perfil más saludable y a su vez potenciar el sistema inmune del salmón. Para esto utilizamos salmones desafiados contra Calibus, Roger Cresegi y Pizzergecha Salmonis y pudimos observar que tenían una mejoría en el estado de salud general y aparte una supervivencia mayor, así como una disminución en la carga parasitaria. Por lo que es sumamente importante seguir investigando estos nuevos métodos alternativos no farmacológicos para poder potenciar la salud y así la sustentabilidad del sector. Encontramos desarrollando una solución antiparasitaria basada en productos naturales. Acá presentamos algunos de los hallazgos que nosotros hemos tenido. Estamos trabajando con tres plantas exóticas y endémicas que nosotros para poder seleccionarlas utilizamos información biográfica, utilizamos también la utilización, los usos ancestrales que tenían las comunidades indígenas. Respecto a eso, nos pareció interesante tener ese enfoque y contrastarlo respecto a esas plantas que metálicos secundarios son los que tienen que podrían tener alguna actividad antiparasita. Lo resultado más importante que tenemos es que sí encontramos diferencias significativas entre estos dos grupos en diversidad y en abundancia de las bacterias. O sea, no solamente son distintas, sino que también las especies de bacterias que tiene cada uno de estos grupos, los cáligos machos y hembras, son diferentes. Esto se podría explicar de una forma para el desarrollo de nuevas estrategias contra la caligidosis. La idea sería utilizar esta microbiota como objetivo de estas nuevas herramientas. ¡Gracias!